te reto a seguir a un jugador hasta que se muera a cumplir el reto se ha dicho vale mis panas vamos a seguir a la pelotocina y esperar hasta que se muera aunque solo recemos de que la pelotocina no sea una pro porque me persigues karen acaso quieres algo de mí para tu angelito yo no soy la karen que todos conocen yo soy de las karens buenas ay no ahí está blue me voy a esconder de blue se que te has encondido en esa caja pues mis panas reto cumplido ven aquí perrito no te escaparás te reto que sigas a green hasta que te mueras pero tú no eres green y que más da solo cumplamos el reto una cosa que pasa amiguito arco iris menudo músculos a huevo de empaca amiguito green donde se habrá escondido ese green ni modo a buscarlo cuantas ganas de comerme una salchipapa con mayones de ketchup me has hecho dar hambre venga dame un poco donde estás hijo de tu madre te llevo buscando por más de una hora esa cara no la he visto en ya mucho tiempo se habrá salido del juego estoy aquí no me ves pero acaso usted sabe que yo no puedo ver perdón se me olvidó pero igualmente donde estabas fue paseando no es que yo me pueda esconder ya que no veo pues chamo se me fue difícil encontrarte porque no aparecías por ningún lado y yo pensé que te había salido del juego bueno lo importante es que te he encontrado ahora solo voy a ver cuánto tiempo sobrevivo alguien ha dicho sobrevivir pues no me equivocaba hay no córrele ya no quiero más retos no 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 bueno no no Gracias.